Hola, muchísimos saludos. Les habla el Dr. Fister de acá desde Suiza. Gracias a toda esa hermosa audiencia que nos sigue en nuestro canal Vida en Suiza TV. Si no te has suscrito, te invito a que inmediatamente te puedas suscribir y puedas activar la campanita de todas las notificaciones. Vamos a estar hoy en un nuevo episodio hablando acerca del médico que atiende a las personas sin documento o ilegal en Suiza de manera gratuita. Por eso te pido que te quedes hasta el final de este video. No me apagues la televisión, no me apagues la radio, no me apagues el celular. Quédate conmigo conectado hasta el final porque tengo una información muy interesante y un consejo migratorio jurídico para ti en este episodio. Bien, como todos saben, hay muchas personas que residen en Suiza de manera irregular, sobre todo en la ciudad de Zurich, que es una de las ciudades más grandes que aloja grandes cantidades de personas que viven aquí de manera irregular. No solamente latinoamericanos, sino también personas de Asia, personas de África, en fin, muchísimas personas que viven aquí de manera irregular, como bien se conoce, ilegal. Sin embargo, hay un médico o muchos médicos que se dedican a atender este tipo de personas, que no cuentan con un seguro de salud. En alemán se llama Krankenkassen, en español sería seguro médico. Estas personas pueden ser atendidas. Una de las dos cosas o los dos temores principales que tienen las personas indocumentadas es, primero, no tengo un seguro de salud. ¿Será que me van a atender o no me van a atender? Segundo, las personas tienen temor, tienen miedo de que el médico llame a la policía. Yo quiero decirle que esto está totalmente prohibido por la salud médica en Suiza. Es decir, que los médicos tienen terminantemente prohibido, ante la ley de los derechos humanos, llamar a la policía y denunciar a esta persona que vino a atenderse, a chequearse con este médico y llamar a emigración, por ejemplo, para que lo expulsen del país. Así que estas personas que tienen estos temores, no se preocupen, porque realmente estos médicos están disponibles para usted. Y muchas veces estos médicos están sin trabajo, porque la gente no sabe y no se acerca, no viene al médico. Así que si usted está enfermo o enferma o tiene a su sigo enfermo y está en una situación de un estatus migratorio de manera irregular, usted puede acudir a estos médicos aquí en estas asociaciones. Usted lo busca médicos gratuitos por San Papir, que es la organización más grande que hay en Suiza, que regula y que ayuda y apoya a la gente que está indocumentada dentro del país. ¿Ok? Así que en el link de esta descripción o en la descripción de este video, voy a dejar el link para que usted pueda ingresar a la dirección aquí en Zurich, donde usted puede ir a este médico. Eso es muy importante que usted sepa, muy importante que usted no tenga miedo. Lo mismo pasa con la escolarización de nuestros hijos. Tenemos miedo que los niños vayan a la escuela porque están indocumentados. Todo niño que vive en Suiza esté indocumentado. No, tiene como derecho ir a la escuela de manera gratuita. Los profesores de ninguna manera pueden llamar a inmigración para que puedan expulsar a sus hijos. No se preocupen. Eso es un derecho humano. Así que usted tiene el derecho de ir al médico, tiene el derecho de llevar a sus hijos a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante porque muchas personas piensan, wow, es sumamente caro, no tengo para pagar, no tengo un seguro médico. ¿Qué voy a hacer? Entonces, en Zurich y también en otras ciudades de Suiza está la ayuda de los San Papir, que es la ayuda de esta organización, esta asociación que ayuda a las personas indocumentadas en el país y que también no solamente te ayudan con el médico, también te ayudan para las personas que ya cumplen los requisitos de 10 años en el país de manera irregular. Ellos te ponen un abogado de manera gratuita y te ayudan a pelear tu caso ante inmigración para que puedas regularizar tu situación migratoria en Suiza. Eso también es muy importante. Las madres que tienen hijos y que llevan 5 años también pueden ya buscar la ayuda con los San Papir. Ellos te van a pedir ciertos requisitos. Tienes que estar demostrando siempre que vives en Suiza, sea a través de un seguro médico que te contrate, sea a través de curso, sea a través del empadronamiento, el registro, el almendón, verdad, que te has hecho en ciertos lugares, en cierta casa o apartamento donde has vivido. Esa situación tienes que comprobarla porque a la hora que te quieres regularizar en el país, tienes que mostrar todo eso que tú has permanecido en Suiza por cierto laxo de tiempo, en algunos casos 5 años y lo normal son 10 años para que puedas regularizar tu situación. Te invito a que te puedas suscribir ahora mismo a nuestro canal y que puedas activar la campanita de todas las notificaciones. Entonces me encantaría saber tu opinión, tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Recuerda, no seas parte del problema, sino de la solución. Nos vemos en un próximo episodio.